El Centro de Juquila Los dos brazos y las dos piernas Una persona piedra La leyenda dice así Que dos parejas de compadres Fueron a visitar a la Virgen Y por razones extrañas Se separaron las parejas Un compadre tenía que ir a Oaxaca Una compadre tenía que quedarse en Juquila Y se fueron El compadre y la compadre tuvieron que regresarse al pueblo De donde habían venido a ver a la Virgen Y dice la leyenda Que en el camino de regreso al pueblo El compadre le ganó la voluntad A la comadre Y entonces ahí Pues empezaron a A tener sexo Para ir Para decirlo al pan pan y el vino vino Ahí tuvieron sexo Y resulta que por eso Esa fue una ofensa para la Virgen Y los convirtió en piedra Por eso Se llama La piedra de los compadres Y está Saliendo de Juquila Como a media hora Más o menos Ya me gustaron las morenas Como las uvas son dulces Pensaba yo que así eran ellas Venga para acá, linda morena ven a bailar esta chilena, ven para acá linda morena, ven a bailar esta chilena.